Haciendo el show de las tardes, el juqueo. Lo hacemos cada tarde aquí en Mega 97.9, el Pachá. Este servidor, Janeiro Matos. También lo hace mi hermanólogo, la Supra, DJ Supreme. Estamos recibiendo grandes invitados, invitados del Hugo, pues que siempre vienen a compartir con nosotros este show aquí. Gracias por estar con nosotros. Este fin de semana hay un evento bien importante en Nueva York. Se va a estar realizando la Gran Parada Dominicana de Elbrón. Es una parada tradicional ya, que tiene bastantes años. Y de verdad que nos encanta ver caras muy conocidas, caras de gente que trabaja mucho por la comunidad que están compartiendo con nosotros por acá. Vamos a darle la bienvenida al vicepresidente del desfile, el señor José Ortiz, que está por acá. José, buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes, Janeiro. Muchas gracias por darnos la oportunidad y al Comité de la Gran Parada Dominicana de Elbrón. Qué chévere. Y la bienvenida también para un gran amigo de mucho tiempo. Este hombre tiene mucho tiempo en la industria. Un fajador, Elvin Polanco, que es el coordinador artístico del evento y además el asistente del presidente. Si por título es, tú eres el rey ahí. Muchas bendiciones. Gracias por invitarme a este programa tan escuchado. Y gracias una vez más. Me siento contento de estar compartiendo contigo. Nos conocimos de muchos años. Pero bien, pero no diga de atrás porque después la gente piensa. Después la gente piensa. La gente piensa. Piensa. La gente habla mucho. Elvin, siguen las situaciones artísticas todavía, ¿verdad que sí? Claro que sí. Ya voy a cumplir 35 años en la industria. Qué bien. ¿Cuál fue tu gran éxito en la industria del disco, Elvin? Bueno, lo más fuerte que ha llegado ha sido el proyecto Los Teenagers de la Bachata, mejor conocido como Grupo Aventura. Aventura. Tú sí, siempre te veía por ahí con el grupo, de verdad. Claro, claro. Te sientes satisfecho. La entrevista no es artística, pero ya que te tengo por aquí adelante, tengo que preguntarte, ¿te sientes satisfecho con el gran éxito que ha tenido uno de esos jóvenes que tú arrancaste y viste a Romeo Santos, el súper éxito, el artista más importante de la música tropical en estos momentos? Súper, súper satisfecho. Y me dicen que Romeo te ha salido muy bueno. No, no. Muy bueno. Me dicen que cada rato te toca la puerta con una maleta y te dice ahí hay 125, son suyos. No tanto, pero sí. Ahora sí le digo. Pero el gesto vale, el gesto vale porque hay otros que ni te buscan. Muy humilde que Dios le dé muchas bendiciones donde quiera que se encuentre. Yo le deseo lo mejor. Me siento orgulloso. ¿Cuánto fue la última vez que Romeo te llevó un cacajito, un billetito? Un cariñito. Hace unos añitos, pero fue bueno. Sí, fue bueno. Fue bueno, sí, sí. Se lo agradezco. ¿Tú crees que cualquier día te sorprende y te dice, y se aparece con otro? Te dice, mira, me siento triste. No, sí, sí lo hace y llega bien, pero yo. ¿Por qué la voz? De verdad, yo. Ajá. ¿Y cómo es que la voz? No, pero no, trátalo bien. Yo, pero sé que Romeo habla. ¿Cómo es? ¿Cómo que? Romeo, ¿cómo tú? Yo, mira, por Dios. Yo sé que Romeo habla, pero mira el éxito que le has dado. Sí, él, gracias a Dios, ha llegado muy lejos. En los últimos 15 años es el artista que más lejos ha llegado. Bueno, no le quitemos más brillo al desfile, porque ya el vicepresidente me está mirando. Cuando a él le habla de Romeo, él se excita. Él se excita, él se excita, él se excita. Bueno, buen tipo, Romeo, buena persona, exitoso, que se merece todo lo que le está pasando. Y podemos hablar así abiertamente, porque el Pachano está aquí hoy. Nadie va a venir a dañarnos el momento. Usted es que es Pachao y ese es el pan. No, no, yo le pedí a Dios que no esté Pachao. Pero yo lo necesito ya, lo necesito el lunes por acá. Si él estuviera aquí, fuera mucho más fácil. Sobre todo hoy que yo estoy agorpeado de una gripe fuertísima que me ha dado. Me levanté porque me dijeron que tenía la entrevista con ustedes. De verdad que sí. Háblenme de la parada dominicana del Bron, la mega se adueñará de esta parada. ¿Quién me habla de la parada? Sí, mira, positivo, ya este domingo 29, a partir de las 11 de la mañana, vamos a abrir la puerta para que entren todas las carrozas, también los grupos y las ligas, los clubes. Vamos a ir organizando, lo vamos a organizar por sesiones, para que desde las 181 hasta las 176, podamos preparar ya todo lo que es el elenco de la gran parada dominicana del Bron. Y en las 176 a las 12 del día, tenemos una tarima, donde ahí vamos a hacer reconocimiento de personalidades. Tú sabes que en la República Dominicana tenemos bastantes invitados de diferentes provincias. Ah, qué chévere. Artistas, ¿cuáles artistas van a estar por ahí? Nosotros vamos a estar en la Carrosa de la Mega con uno muy duro, que es Crazy Design, que va a estar compartiendo con nosotros. Así que vamos a romper esa tarima. La gente cuando vea la Carrosa de la Mega, ya sabes que ahí es que está el swing, ahí es que están los trucos. Ah, también quería decirle que es muy importante mencionar lo que es nuestro rey de la gran parada dominicana, es el bachatero Elvis Martínez, el jefe. Ah, pero bien, pero bien. Anoche fue la gala de la gran parada en Marina del Rey, estuvo ahí. Y también vamos a tener una tarima en la 170 de Canal América, donde van a estar varios artistas como Chico Swack, la voz del barrio. Va a estar Henry Castro, Tulile, Desiree, Johnny O, tu caballero va a estar ahí con nosotros también. Oye, vamos a felicitar también y a darle las gracias, porque nos han sorprendido. Veo que DJ Supreme ha sido seleccionado el padrino de la parada dominicana. Sí, sí. Tú acabas de traerme por aquí algo bien interesante, que me nombra como padrino de honor de la parada. Muy merecido. Y el pachá también padrino de honor de la parada. Así que muchísimas gracias también nuestra directora de promoción, Esquim Bedoya, que se lo merece muy bien. Ha trabajado mucho por la comunidad. Ha sido seleccionada también. Arturo, ¿qué es Arturo? Arturo Sosa recibió un conocimiento especial. Qué bien. Que se lo dejé con Kim. Gran mariscal, por casualidad. Mariscal, sí. Mariscal, claro. Mariscal, muy mariscal. Y se lo merece porque él es muy mariscal. Él es gran mariscal, muy gran mariscal. Y se lo merece también porque ha ayudado mucho a todas estas paradas. Le ha dado cabida aquí en la mega a todas estas paradas de cualquier cultura, dominicana, la ecuatoriana, todas las paradas. Muchísimas gracias. Así que felicidades a ustedes y gracias por la distinción a cada uno de los compañeros de acá de SBS. La parada está dedicada a San Francisco de Macorís. Y anoche en la cena de gala también, el cónsul Carlos Castillo anunció que en la carroza de ellos van a tener a Quinito Méndez. Ah, qué bien, maravilloso. Bueno, pues va a ser un evento maravilloso. ¿Tú querías decirle?